Se llevó a cabo el panel Star Wars El Despertar de la Fuerza, organizado por La Crónica, el cual busca relacionar esta casa editorial con los jóvenes lectores a través de una charla directa entre panelistas expertos y los asistentes. Con una asistencia de 16 fans, se dio el diálogo con los especialistas Carlos Acevedo, Juan Pablo de Santos y Heriberto Reyes, quienes se identificaron con diversos personajes de la legendaria saga. Heriberto Reyes es un comunicador que escribe bajo el seudónimo Hal Decker en un periódico de cómics, videojuegos y cine, donde uno de los enfoques principales es el universo de Star Wars, y se expresó amante de todo lo que representa la saga. Lo trascendente y lo que lleva más allá a Star Wars es precisamente cómo de un medio como el cinematográfico se va a una gran diversidad, tenemos cómics, tenemos cancetas, tenemos caricaturas, tenemos referencias en toda la cultura popular, es la propiedad intelectual más referenciada yo creo en toda la historia. Se abordaron temas como el inicio de la producción, contexto e influencias en el autor de La Guerra de las Galaxias, George Lucas, y expresaron expectativas de la película que está por estrenarse. Ricardo Gómez comentó que en lo personal siente que la película se tratará de un homenaje a la producción 4, la cual no tendrá mucha historia, pero que irá preparando al público para el siguiente episodio. Con imágenes de Uriel Canales y Benjamín Díaz para la crónica.com ¡Gracias!